Ministerio de Educación Ministerio de Educación Yo quisiera aprovechar para invitar, instar a los distintos actores políticos del país a que se respete la ley orgánica de educación intercultural y el reglamento, es decir, que se respete la normativa. Durante las últimas semanas hemos visto que algunos políticos, algunos precandidatos presidenciales están asistiendo a los planteles educativos a dar ciertas charlas que efectivamente en el fondo tienen una intencionalidad política. Yo creo que debe ser un objetivo común, un objetivo nacional, mantener al margen de estos procesos proselitistas a nuestros estudiantes. Entonces, yo quiero recordarles a todos los políticos de todas las tiendas políticas, a todos los actores políticos, recordarles lo que dice la ley en el artículo 132 de las prohibiciones. En el literal E dice, como prohibición, permitir el uso de instalaciones de las instituciones educativas para fines políticos partidistas, esto es para las autoridades institucionales. K, ordenar la asistencia del personal docente administrativo y o alumnado a actos públicos de proselitismo político de cualquier naturaleza, es decir, la ley prohíbe expresamente que se realicen actos proselitistas en instituciones educativas y quien implementa un acto, quien organiza un acto, está violentando la ley, es decir, se está yendo contra la ley. También en una de las disposiciones generales, en la disposición general cuarta del reglamento expresamente se dice, en las instituciones educativas se prohíbe la realización de cualquier acto de proselitismo político, así como la promoción, publicidad o propaganda de partidos y movimientos políticos u organizaciones afines. También se prohíbe, también se prohíbe durante las horas de clase y otras actividades escolares, la participación de estudiantes, docentes y autoridades educativas en cualquier acto de proselitismo político. Vamos a hacer cumplir la ley, se ha dispuesto a todos los planteles educativos públicos, privados, municipales, fiscomisionales, se ha emitido una circular recordándoles lo que está escrito en la normativa y además anticipando que cualquier violación a la ley será debidamente sancionada. En principio habrá una sanción monetaria, una sanción pecuniaria, pero después incluso si es que se mantiene la violación a la ley, se podrá llegar a la suspensión de los permisos de operación de los planteles educativos. Entonces, estamos en un buen momento para garantizar el que estas cosas no sucedan, se está sancionando ya algunos planteles educativos en donde detectamos que se operó algún nivel de actividad proselitista. Todo se hace siguiendo el debido proceso, es decir, se establece un proceso sancionatorio que se trata en la junta de resolución de conflictos en cada uno de los distritos, pero no vamos a permitir que se utilicen las áreas estudiantiles, las áreas de los planteles educativos para promocionar imagen, para hacer campaña electoral. Esto tiene que ser, insisto, un objetivo común y debería ser parte de un gran acuerdo entre las distintas organizaciones políticas del Ecuador, entre los precandidatos. De la misma manera, indicar que está prohibido la realización de entregas por Navidad de juguetes, caramelos, en donde se pretenda promover la imagen de alguna persona. Los eventos por celebraciones de fiestas navideñas se los hace al interior de cada plantel educativo, la organización le corresponde a la autoridad de cada plantel y si es que alguien quiere colaborar con una institución educativa, debe hacerlo de manera anónima. Ahí se demuestra el espíritu de solidaridad, entregar a la autoridad del plantel la contribución, las fundas de caramelo, los regalos, los juguetes para los estudiantes y será la autoridad del plantel en el evento de cada institución la que haga la repartición. O sea, creemos que en esta época navideña lo que debe primar es el espíritu de solidaridad y no el afán de utilizar las fiestas con fines de promoción personal. Entonces, esto antes de comenzar con la presentación que les teníamos preparada para el día de hoy. Sigamos, por favor. Hay una tarea que todavía tenemos pendiente en el Ecuador. En el pasado esa tarea se pretendió realizar y en la práctica terminó siendo un engaño social. Nosotros durante varios años hemos dicho que se está enseñando inglés en el sistema educativo público. Hace aproximadamente cinco años cuando se hizo una evaluación de cuatro mil docentes, que eran los profesores de inglés, no llegamos ni a cincuenta docentes que fueron acreditados con B2 según el marco común europeo. Y entonces, en la práctica, ¿qué sucedía? Teníamos la asignatura de inglés, pero no teníamos profesores de inglés que puedan garantizar el aprendizaje de la lengua extranjera a nuestros estudiantes. Desde ese momento iniciamos un proceso de formación, capacitación de nuestros docentes, que tuvo dos estrategias fundamentales. La una, incorporar docentes que sepan inglés, esa fue una, en principio, uno de los objetivos. Tuvimos muy pocos docentes que efectivamente conocían o que se incorporaron conociendo la lengua. Pero la otra, como les decía, era la capacitación. Y la capacitación se hizo en dos frentes. Uno interno, en donde a más de cuatro mil docentes se los ha involucrado en procesos de aprendizaje de la lengua. Y también ya tenemos alrededor de mil docentes que pertenecieron o que fueron parte del programa Go Teacher. Es decir, mil docentes que salieron a estudiar en el extranjero y retornaron para insertarse en el sistema educativo fiscal. Hemos ido avanzando y una de las cosas que hicimos hace un poco más de un año es definir como un objetivo nacional el que a partir del mes, a partir del año 2016, en concreto de septiembre del año 2016, la malla curricular se modifique y se incorpore la enseñanza de inglés desde segundo de educación general básica. Esto con un criterio técnico fundamental, y es el hecho de que mientras más temprano se aprenda una lengua extranjera, existe mayor facilidad de aprendizaje. Nosotros creemos que esto es fundamental en este milenio, en esta era del conocimiento, en esta era de la globalidad. Es fundamental el dominio de la lengua extranjera, es la lengua de relacionamiento internacional. Y entonces nos estamos proponiendo un gran objetivo para el 2025. En el año 2025, todos nuestros bachilleres, todos nuestros bachilleres se graduarán acreditando al menos el nivel B1 de inglés. Pero además existirá la posibilidad de aquellos que con su esfuerzo quieran progresar algo más, ya van a ver cómo, existirá la posibilidad de que con clases extraescolares o extracurriculares puedan lograr el B2. Es decir, el gran objetivo nacional debe ser que al 2025 el nivel mínimo de inglés, el mínimo de inglés de nuestros bachilleres sea B1 y tener las posibilidades, las alternativas para que quienes desean hacer un esfuerzo adicional puedan alcanzar un nivel B2. Sobre eso estamos trabajando y a partir del segundo semestre del próximo año, ya los programas se van a implementar. Pero primero quiero que veamos cuáles son las características o los perfiles, las competencias, habilidades de quien accede a un nivel B1. En el nivel B1, un estudiante puede construir expresiones largas, puede hablar sobre temas cotidianos, puede expresar opiniones y sentimientos, puede describir experiencias, hechos, desenvolverse en un viaje con absoluta facilidad, leer textos sencillos, comprender ideas principales. Ese es el nivel B1. Cuando alguien quiera acceder a una universidad extranjera, el mínimo requerido es el B2. Sigamos, sigamos, por favor. Entonces, el objetivo es que de manera obligatoria aprueben B1. Al 2025 la aprobación del B1 será parte del ser bachiller, es decir, para graduarse en el 2025 deberá acreditar al menos el nivel B1. Y el nivel B2 comprende discursos y líneas argumentales ya complejas, entiende las noticias y los programas de la televisión, comprende las películas en lengua extranjera estándar, es capaz de leer artículos e informes, comprende la prosa literaria contemporánea, puede participar en una conversación con fluidez y espontaneidad, se explica sobre distintos temas, puede exponer su punto de vista, es capaz de escribir textos claros y detallados, escribe cartas sobre hechos y experiencias. Miren, uno de los factores que iguala o desiguala en el mundo moderno contemporáneo es el dominar o no dominar la lengua extranjera. Hoy, quienes pueden pagar por un curso extra, en la práctica están pagando por mayores oportunidades. Y entonces, una política pública para cerrar brechas, para que en el Ecuador generemos mayor equidad, precisamente es del aprendizaje de la lengua extranjera. Y eso es lo que veremos a partir del próximo año en el sistema público. Sigamos, por favor. ¿Cómo está implementado el currículum que se pondrá en vigencia desde septiembre del año 2016 en el ciclo cierre? De segundo DGB a cuarto DGB deberíamos avanzar hacia determinados subniveles. El pre A1.1, pre A1.2, el nivel A1.1. Y así ustedes pueden ver la secuencia hasta tercero de bachillerato, en donde ya deberíamos lograr el nivel B1. Esto debe ser una política de Estado, tiene que ser una política de largo plazo. Porque quienes van a poder completar todo este programa de formación tal como está concebido, en este momento quienes lo van a hacer son los que en el próximo septiembre vayan a segundo DGB. Es decir, que en este momento estén en primero DGB. Ahora, esperar tanto tiempo, sí puede generar cierto nivel de desánimo. Sabemos que es importante tener una transición. En esa transición vamos a provocar que voluntariamente los estudiantes puedan insertarse en cursos de inglés que serán impartidos por el Ministerio de Educación como actividad extracurricular. Es decir, en horarios fuera del horario escolar convencional. Y en principio lo que trabajaremos es que los sábados, los sábados se tendrán clases a partir del mes de julio que se implementarán estos centros de enseñanza extracurricular de inglés. Los sábados, mientras están en el año lectivo, los sábados habrán cuatro horas de clases voluntarias de inglés. Será exactamente igual que asistir a un centro de enseñanza privado. Es decir, es una actividad complementaria. Los jóvenes que deseen asistir serán ubicados en función de su nivel de inglés y podrán progresar al ritmo que ellos decidan porque será en función de su propio esfuerzo. Es decir, habrá la oferta para que los sábados tengamos un curso intensivo. Estos cursos intensivos se complementarán con un horario de lunes a viernes en los periodos de vacaciones. En los periodos de vacaciones tendremos clases de lunes a viernes dos horas, dos horas de clase y mientras se está cursando el año lectivo serán clases los sábados. Es decir, habrá un sistema complementario al curricular. Sigamos, por favor. En este momento, tenemos en el magisterio 7,425 docentes de inglés. De los 7,425 docentes de inglés, 3,100 ya acreditaron el nivel B2. 3,100 ya acreditaron el nivel B2. Y 4,325 están entre los niveles A1 y B1, pero siguen sus procesos de preparación para llegar al nivel B2. El objetivo es que todos los docentes de inglés del magisterio tengan al menos nivel B2. ¿Cuáles son las características de estos docentes que están en A1 y B1? Que antes estuvieron mucho más bajos. Teníamos docentes que no acreditaban nivel siquiera de inglés y estaban asignados a la materia de lengua extranjera. ¿Cuáles son las características que históricamente hemos tenido en el Ecuador? Son docentes que normalmente tienen una licenciatura en ciencias de la educación con mención en lengua extranjera. Conocen perfectamente las reglas gramaticales, pero tienen muchas dificultades para hablar y para enseñar en inglés. Entonces, sobre esas capacitaciones estamos trabajando. La estrategia de la enseñanza de la lengua extranjera se centrará en que a los niveles menores vayan los profesores con mayor conocimiento y dominio de la lengua. Porque es importante entender que en los niveles menores es donde más se desarrolla la habilidad. Por ejemplo, una persona que escucha inglés en edad temprana, probablemente el acento adquiere incluso el acento de la persona que le está enseñando. Ya cuando aprendemos en edad adulta, el acento generalmente es el típico acento de la segunda lengua. Entonces, vamos a trabajar para hacer una asignación de los docentes con mayor conocimiento y con mayor dominio de la lengua y habilidades pedagógicas a los niveles inferiores. Y en los niveles superiores trabajaremos con los docentes más como tutores. Utilizaremos mucha, mucha herramienta multimedia, mucha herramienta virtual para el aprendizaje. Mientras que los docentes serán fundamentalmente tutores, guías y facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sigamos. Sin embargo, aún teniendo ya 7,425 docentes con un relativo conocimiento, en algunos casos bueno de inglés, en otros mediano, 3,100 docentes, les había dicho que están en B2, 4,325 entre A1 y B1. Esos 4,325 en la práctica todos tienen un buen conocimiento gramatical. En total son 7,425, pero la necesidad para implementar el programa, ya para el año lectivo 2016-2017, es decir, para los que comienzan en septiembre en Sierra y Amazonía y en mayo en Acosta, es de 11,182 docentes. 11,182 docentes. Eso significa que durante, hasta el mes de septiembre deberemos seguir con las capacitaciones y la formación de los 4,325 docentes, pero además necesitamos integrar 3,757 docentes adicionales. Por eso estos procesos de incorporación, de selección e incorporación de docentes, se hará no sólo en el Ecuador, sino que también lo haremos en el extranjero. Es decir, buscaremos que esto se convierta en una parte de los planes de retorno de nuestros migrantes. Y acá hay un añadido, que dada la última reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es posible que una persona que sepa hablar inglés, que conozca de lengua extranjera, pero que también sea un profesional en cualquier área del conocimiento, un ingeniero, un químico puro, un matemático puro, pero que domine la lengua extranjera, pueda participar en estos concursos. A futuro, para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las cosas que se irá implementando es que determinadas materias se dicten en lengua extranjera. Por eso es importante que acá postulen docentes de cualquier perfil profesional, es decir, no sólo los licenciados en ciencias de la educación. Y esto abre múltiples oportunidades a nuestros compañeros emigrantes. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son las necesidades por región? Las necesidades nuevas de docentes de inglés por región. En la Amazonía se necesitan 131 docentes adicionales. En la Costa, 2.963. En la Sierra, 669. Y bueno, y en Galápagos, 6 docentes. En total, 3.757. Este momento está abierto el Quiero Ser Maestro 5. Está abierto y las inscripciones se pueden hacer hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, de manera inmediata, en el mes de enero, convocaremos a un Quiero Ser Maestro específico. Quiero Ser Maestro de Inglés. Es decir, concursos para maestros de inglés. El cronograma de esta nueva convocatoria lo daremos en los primeros días de enero. Yo quiero insistir que el aprendizaje de inglés no sólo implica el poder comunicarnos con otros. Cuando se aprende una lengua extranjera distinta, también se asimila determinada cultura, se amplían las capacidades cerebrales, se activan muchos circuitos, muchas sinapsis cerebrales, es parte de un proceso integral de formación. Y entonces, por eso le estamos poniendo énfasis para conseguir estos grandes objetivos. Se me pasaba a decir que en el 2025 ya la evaluación de inglés será parte del ser bachiller. Es decir, para graduarse como bachiller en el Ecuador, se deberá aprobar al menos del nivel B1. Y desde el año 2020 se deberán hacer evaluaciones de diagnóstico para ver cómo estamos progresando en ya el aprendizaje dentro del sistema educativo fiscal. Quisiera darle la palabra a nuestra compañera asambleísta Jimena Peña para que nos comente sobre el tema. Muchísimas gracias al compañero ministro. Bueno, como asambleísta de los migrantes de Estados Unidos y Canadá, yo quisiera agradecer al Ministerio de Educación y de manera muy particular al ministro Espinosa por abrir la posibilidad de que también hermanos migrantes que se encuentran fuera puedan procurar un retorno, a lo mejor siendo parte de este quiero ser maestro inglés. Me parece que es una oportunidad muy buena para los migrantes que siempre están procurando oportunidades de retorno. Yo realmente quisiera también comentarles que dentro del proyecto de ley de movilidad humana ya se está transversalizando el tema de los migrantes, la visión de movilidad humana para que las diferentes carteras de Estado vayan insertando políticas públicas a favor de la comunidad migrante que está afuera y también a favor de los migrantes que han retornado. Así es que yo nuevamente reitero el agradecimiento y también quiero hacer una invitación a los migrantes que se encuentran en este momento conectados desde Nueva York, desde Connecticut. Vamos a tener también una capacitación que va a ser liderada por el Ministerio de Educación para que los interesados allá en el exterior puedan conocer de primera mano cuáles son los requisitos y de esa manera puedan aplicar y ojalá pues cristalizar ese sueño de retornar al Ecuador ya con un trabajo como profesores de inglés aquí en el Ministerio de Educación. Así es que una cordial invitación a todos los migrantes para que apliquen y ojalá pues puedan ser parte de este interesante programa. Muchísimas gracias, ministro. Gracias también. No sé si ahora hay preguntas, me parece, porque parece que allá también en el exterior tenemos unas preguntas. Vamos a dar paso a las preguntas primero desde las embajadas. Primero la embajada de Connecticut. Gracias. Bueno, pero no gritan. Sí, escuchamos. Muy bien. Bueno, aquí estamos todos. Cuando me llamo que no hay un segundo tiempo que también se usa respecto al programa y siquiera se fue, se inició la producción de todos los que necesitamos y se llevaron a la pregunta. Y a los que no están, a los que no están, a los que no están, a los que no están. Sí, título de tercer nivel. Correcto. Puede ser cualquier carrera, no necesariamente tener una licenciatura en Ciencias de la Educación. Puede ser cualquier carrera. Y lo que sucede es que si es que gana el concurso de oposición y méritos, se integra al magisterio, durante los primeros años de ejercicio profesional se debe hacer una especialización en pedagogía. Pero esto está abierto a todos los profesionales con título de tercer nivel. No hay ningún impedimento, simplemente tiene que concursar durante los... primeros días del próximo año, es decir, en la primera quincena de enero, enviaremos un equipo técnico del Ministerio de Educación para que haga la difusión del programa y para que los compañeros migrantes se puedan inscribir en el Quiero Ser Maestro Inglés, que se lanzará, como les decía, en el mes de enero. Todo el proceso se hará allá, incluso las evaluaciones las daremos en el extranjero. se establecerán como sedes de evaluación las ciudades en donde mayor demanda tengamos, es decir, no va a ser posible que tomemos los exámenes correspondientes en todas las ciudades, en los Estados Unidos, en Europa, pero sí en las ciudades donde mayor demanda exista. Entonces, con eso creemos que se facilitan las cosas porque no tiene que venir al Ecuador para concursar. Una vez que gana el concurso y que se le extiende el nombramiento de ser el caso, en ese momento tendría que hacer el retorno hacia el país. Gracias. 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 No se preocupen porque ya todos los procesos ahora en el Ministerio de Educación se hacen en línea, se sube primero una declaración juramentada de que se cumple con los requisitos y únicamente cuando ya se gana el concurso se hace una evaluación de la documentación. Y claro, sí se tendrá que cumplir con todos los requisitos de la Contraloría y demás, pero eso se hace una vez que se finaliza el concurso y cuando ya están en el proceso de incorporación. Sí, además compañero, bueno, esta semana vamos a tener ya una capacitación donde les vamos a dar información sobre los procedimientos y los requisitos. Pero es importante que sepan que ahora mismo está, quiero ser maestro número 5 y me parece que eso termina el 31 de diciembre. Entonces pueden usar este mes para ver los requisitos, para que se familiaricen con el sistema, identifiquen algunos problemas que pueden tener los migrantes en el momento de aplicación, inmediatamente nos informan si hay algún requisito que ustedes creen que se les hace especialmente difícil por su condición migratoria. Y yo me comprometo en trasladar esa inquietud para que los compañeros del Ministerio analicen la posibilidad a lo mejor de flexibilizar los mecanismos, los procedimientos, con el fin de facilitar su participación desde el exterior. No sé si damos paso a las preguntas de los periodistas. La primera pregunta la realiza Valeria Heredia, del Comercio. Buenos días, ministro. Por favor, unas aclaraciones con el tema de los agasajos navideños. No sé si usted mencionó que fueron algunas instituciones sancionadas ya por el tema de proselitismo, no sé que me explique un poquito. No, no por agasajos navideños. Entonces, ¿qué nos comentó? En los agasajos navideños, o sea, transmitir la idea de que el procedimiento, si se quiere hacer cualquier contribución, es a través de las autoridades institucionales de los planteles. O sea, que no se autoriza la presencia de personajes públicos ajenos a la educación en los distintos eventos que organizan instituciones. Eso por un lado. Pero por otro lado, en algunos planteles educativos privados, hemos tenido la presencia de precandidatos presidenciales, a gente que incluso ya se ha autoproclamado como candidato a presidentes, haciendo determinadas charlas, que en definitiva, después de hacer la evaluación de la charla, tienen una clara connotación de proselitismo político. Por ejemplo, aquí en Pichincha, ¿cuántos serían esas instituciones? Bueno, aquí en Pichincha tenemos por lo menos detectada una institución que ya ha sido notificada. Tenemos una alerta de que se estaba organizando un evento en otra institución educativa privada. En el caso de Guayaquil, tenemos dos instituciones que ya están en proceso sancionatorio y tenemos la alerta de una tercera institución que probablemente está incurriendo en la misma falta. Entonces, acá la idea es simplemente instar al respeto de la ley y de la norma. Y más que al respeto de la ley y la norma, hay que respetar a los estudiantes. O sea, los estudiantes no pueden ser objeto de ningún tipo de manipulación. Ellos tomarán sus decisiones al margen de lo que sucede al interior del plantel educativo. Cada uno tiene libertad de pensamiento, de análisis y eso es lo que vamos a priorizar y vamos a hacer un control minucioso y estricto de que esto no se produzca en el sistema educativo. Pero en el caso de las instituciones educativas particulares que hacían, por ejemplo, voluntariado social en estas épocas, ¿qué pasará con ellos? Voluntariado social. Entregando sus regalos, juguetes, caramelo. Eso está bien, estoy hablando de los personajes políticos, que van y hacen promoción política entregando un regalito, entregando unas fundas de caramelo, lo que claramente, claramente se ve una intencionalidad de promover una imagen. Pero las otras instituciones, las ONGs y demás, o sea, tienen absoluta libertad de trabajar como han trabajado hasta el momento. Ah, ya, pero entonces no se suspende, ellos pueden entrar a las instituciones. Pero eso que quede clarísimo, aquí en algunos espacios se me ha intentado pintar como el ogro de la Navidad, que no quiero eventos, festejos, ni mucho menos. O sea, los festejos están absolutamente autorizados. Cada institución organiza su evento, organiza su evento al interno, o sea, no hay participación externa, fundamentalmente de actores políticos. Pero le insisto, en el caso de las instituciones privadas, ¿pueden ingresar a las... Hay instituciones privadas, hay fundaciones que van, evidentemente que han trabajado históricamente con ellos, o sea, pero hay que cuidar precisamente que eso no implique la promoción de imágenes políticas. En el marco de la solidaridad, de compartir entre estudiantes, hay muchos planteles privados que tienen jornadas de convivencia, incluso con niños, niñas de instituciones fiscales. Eso se mantiene absolutamente, porque es una actividad estrictamente estudiantil, escolar. Lo que se prohíbe es la promoción de imágenes políticas, aprovechando las fiestas de Navidad, pero además siempre está prohibido el proselitismo político. Y entonces, si es que se incurre en esa falta, la sanción no es a quien promueve el incumplimiento de la ley, que sería el candidato o potencial candidato. Es a la institución, a la autoridad o a los docentes que hayan posibilitado que se violente la ley. Estefanía Santillán, Radio Municipal. Señor Ministro, frente a este mismo tema, ¿cuál sería la sanción? Y si ya se han aplicado sanciones, ¿cuáles son estas sanciones? ¿Y cuántas instituciones son sancionadas? Primero, hay una notificación, ya hay una disposición expresa. Es decir, todos los planteles educativos conocen sobre la prohibición y desde el ministerio se ha dado la disposición correspondiente. Eso significa que si es que se incumple una disposición dada por el Ministerio de Educación, la primera sanción creo que alcanza una multa de alrededor de 17 mil dólares al plantel educativo. Pero si es que hay reincidencia, o sea, si hay reincidencia puede llegarse incluso a la intervención del plantel educativo. Entonces, ya nosotros hemos hecho una primera advertencia. En este momento tenemos, por ejemplo, una alerta de unos planteles educativos que están organizando estos actos políticos, planteles educativos privados que están organizando estos actos políticos. Antes de que se realice el acto ya va a haber una segunda advertencia. Si es que efectivamente se realice el acto, podríamos llegar a intervenir esos planteles educativos por irrespetar los derechos de los estudiantes. Ronnie Rodríguez, del Expreso. Señor Ministro, buenos días. En el mismo tema, si bien es cierto, para quedar claros, hay una notificación aquí en Pichincha, como usted lo dijo, dos en Guayaquil y otra más que estaba pendiente. ¿Se puede decir cuántas agrupaciones políticas han estado involucradas en esto? Hasta ahora son dos. ¿Cuáles son esas? Sería bueno conocer para poder... Bueno, en realidad, yo en primera instancia quisiera solo hacer un llamado general a que se respete la norma para que no se crea que esto tiene algún tinte político. O sea, primero quiero hacer un llamado. De persistir de estas agrupaciones políticas, persistir en su intento de hacer proselitismo en planteles educativos, sí tendré que decir públicamente quiénes son los candidatos, precandidatos, figuras políticas que están violentando la ley de educación. Señor Ministro, ¿y qué pasa con los municipios que también vayan a entregar a las instituciones a nombre del municipio? Los municipios, esto es para todos, los municipios que quieran colaborar con el sistema educativo tienen que entregar a la autoridad del plantel, tienen que entregar a la autoridad del plantel y la autoridad del plantel hará la distribución. Si es que un municipio que tenía pensado entregar algún agasajo, algún caramelo, regalos a los estudiantes y porque no va a poder aparecer la figura del alcalde, o sea, quiere decir que efectivamente lo que estaba pretendiendo es hacer una promoción de imagen. O sea, yo creo que aquí el mejor municipio, y haremos nosotros un reconocimiento público a esos municipios que colaboren, pero anónimamente, o sea, que no pretendan utilizar la Navidad para promocionar la imagen del alcalde, promocionar la imagen de los prefectos, promocionar cualquier tipo de imagen pública. Es más, yo mismo voy a dar el ejemplo. O sea, yo mismo no voy a ir a ningún evento de agasajos y demás. Nuestro trabajo es cotidiano por la educación y no podemos aprovechar estas Navidades para promocionar imágenes. Diego Bravo, El Comercio. Muy buenos días, señor ministro. Tengo un interrogante. Bueno, se conoce que 16 unidades del Milenio se están utilizando, subutilizando los ascensores. ¿Qué va a pasar con esta situación? Tal vez se tienen previstos sanciones y si me podría informar tal vez cómo fue este proceso de construcción y quién lo hizo tal vez. Bueno, al principio, o sea, ustedes si revisan la historia de las unidades educativas del Milenio, van a ver que ha habido una evolución en el manejo de los estándares. Aquí hay costos de aprendizaje. Las primeras unidades educativas del Milenio no eran estandarizadas. Cada unidad educativa tenía un diseño determinado. Después hubo un avance y ya se estandarizaba. Es decir, se comenzaron a construir todas las unidades iguales. En esos primeros estándares de hace algunos años, se establecía por motivos de inclusión, se establecía el ascensor como un instrumento inclusivo. Sin embargo, después de hacer la evaluación, después de hacer la evaluación, se vio que eso era intrascendente, que era innecesario, porque era un costo que tenía muy pocos beneficios y por eso viene la subutilización. Entonces, de las 58, porque ya son 58 unidades educativas del Milenio inauguradas, de las 58, sólo 16 tienen ascensores. Entonces, ¿qué correspondía a un estándar anterior? ¿Hay que sancionar a alguien? O sea, yo diría que no, porque estaba en el estándar, hubo un error técnico probablemente, pero ya se hizo el ajuste correspondiente. Están ya contratándose o están en construcción alrededor de 50 unidades educativas del Milenio adicionales. Esas 50 unidades que están en construcción no tienen ascensores. Estamos por contratar 33 más en estas próximas semanas y unas 30 más, creo que en el primer trimestre del próximo año, ninguna de esas tiene ascensores. Entonces, de las 200 unidades que se ha transmitido, vamos o pretendemos inaugurar hasta el año 2017, de las 200 unidades, sólo 16 habrán tenido ascensor. Con esto queda claro, entonces, que no va a haber sanciones, entonces. O sea, hubo un error técnico en ese momento, probablemente por falta de información. O sea, en esas 16 unidades estaba establecido como estándar el tener ascensor. Se corrigió el estándar cuando se vio la inutilidad de esto. Hubo un error técnico en ese momento y está ya corregido el problema. Entonces, no va a pasar, o sea, no va a pasar nada y ya se van a hacer sin ascensores. Se están haciendo, les digo. De las 200 que inauguraremos, sólo esas 16 habrán tenido ascensor. Lo importante y donde sí pueden haber sanciones es si es que no hay un buen mantenimiento de los ascensores. Si ya están ahí, tienen que ser adecuadamente utilizados, tiene que haber el adecuado mantenimiento. Cristian Salinas, de Radio Pública. Buenos días, señor ministro. Volviendo al tema de la Navidad, más que todo para que nos aclare. Por ejemplo, ¿desde cuándo hasta cuándo los estudiantes en esta jornada no van a tener clases? Perdón. ¿Desde cuándo los estudiantes no van a tener clases? Es decir, ¿a partir de qué fecha? ¿A partir del 23, del 22 de diciembre? Lo uno. Lo otro. Los agazajos navideños sean organizados por las mismas instituciones educativas. ¿Es parte del día tomado del día de clases o tiene que ser una actividad extraescolar? A ver, las clases en el régimen Sierra y Amazonía son hasta el 23 de diciembre, inclusive el 23 de diciembre y retornan el 4 de enero. En el régimen Costa solo tienen libre el 24 y el 25 de diciembre y el 31 de diciembre y 1 de enero. Esto es por el ajuste que tuvimos que hacer dada la inminencia del fenómeno del niño. Los agazajos, los eventos navideños que organizan los planteles educativos son parte del año escolar, del número de los días lectivos del año escolar. Y aquí ustedes, si revisan el reglamento, van a ver que los planteles educativos tienen un margen para moverse y precisamente desarrollar este tipo de eventos como parte del año lectivo. Entonces, eso no se tiene que recuperar y puede ser realizado, puede ser hecho en la jornada escolar normal. Adriana Bermeo, de Canal 1. Señor ministro, yo tengo algunas preguntas. La primera, con respecto a este tema del proyecto de inglés, quería saber estas clases adicionales que los estudiantes pueden escoger si van o no van. ¿Cuándo iniciarían? Vamos a iniciar las clases, estos centros de enseñanza de inglés que son parte del sistema educativo fiscal. Comenzaremos en el mes de julio. Entonces, en el mes de julio arrancaremos en la sierra porque comienzan las vacaciones y ya podrán asistir los sábados. En las vacaciones en la sierra serán de lunes a viernes, tendrán dos horas diarias de lunes a viernes. Y en la costa arrancaremos también en el mes de julio, pero tendremos ahí las jornadas, los sábados, que son cuatro horas porque están dentro del año lectivo. Lo segundo, si este proyecto está pensado únicamente para los estudiantes de escuela, también para los estudiantes de colegio, y si hay alguna posibilidad de personas adultas que participen en estos proyectos, digo, que estén interesadas en asistir a estos cursos. No, este proyecto es exclusivamente dirigido a los estudiantes del sistema público de educación fiscal, fiscomisional y también estudiantes de los planteles educativos municipales. ¿De qué niveles? De todos. Aquí lo que se hace en estos programas es atender la necesidad en función del nivel de inglés que tiene, es decir, no es por año escolar. Se hace una evaluación del nivel y se lo ubica en el nivel que corresponde al grado de avance que tenga. Lo tercero, este proyecto se ha pensado en el idioma inglés. Si hay la posibilidad o desde el ministerio se ha estudiado la posibilidad de que en algún momento sea de otro idioma también. Por el momento vamos a avanzar en inglés. O sea, por el momento vamos a avanzar en inglés. Estamos explorando y haciendo pilotajes, por ejemplo, con francés, pero la prioridad en este momento es el inglés. Ya. La otra pregunta que no tiene que ver con el tema es con respecto al seguimiento que le da el Ministerio de Educación cuando se dan casos de accidentes. Lo que pasó con la chica de Tabacundo, que es un problema del cuero cabelludo. Y también yo tengo la denuncia de un niño que se llama Mateo Piedra de la escuela Rafael Cruz Ceballos, que se rodó las gradas en la escuela y ahora tiene serios problemas. No va a poder terminar su año lectivo. Entonces, quería saber el ministerio, ¿qué postura tiene frente a eso? Porque, por ejemplo, en el caso de Mateo Piedra, su mami ha venido hasta acá, hasta el ministerio, se ha acercado hasta el distrito zonal también. Entonces, quería saber el ministerio, ¿qué hace? Bueno, nosotros tenemos que dar el acompañamiento. O sea, porque en los dos casos que usted describe, evidentemente tuvieron que ausentarse de clases y no por el accidente o por lo sucedido se van a desfasar. Entonces, nosotros deberíamos hacer una atención personalizada. ¿Eso es lo que se está haciendo? Yo, o sea, me pregunta así, o sea, tengo tres millones seiscientos mil estudiantes, le garantizo que no me sé de memoria el expediente de todos. Pero el protocolo, el procedimiento es ese. Una vez que, primero minimizar el evento o el riesgo y tratar de evitar que se produzcan estos eventos no deseados. Eso es lo primero que estamos haciendo y para eso los planes de seguridad escolar y demás. Si se produce un evento como este, es responsabilidad fundamental de la autoridad del plantel y del departamento de consejería estudiantil del plantel el acompañar al estudiante. Y entonces, esto supone que los docentes, que la planta docente deben hacer una atención personalizada, dar seguimiento al avance que tenga el estudiante y después, una vez que se supera, que se recupera la salud del estudiante, tiene que reinsertarse sin mayor retraso. Siempre va a haber un nivel de retraso, sin mayor retraso. Lo que yo me comprometo es a verificar que en los dos casos este procedimiento se haya cumplido. Señor ministro, en el caso de la escuela Rafael Cruz Ceballos, que es en el sur, los padres de familia denuncian negligencia por parte de los maestros e inclusive de la directora. Me imagino que usted está al tanto de eso. A ver, todos estos casos se tienen que denunciar en el distrito. Frente a una denuncia de los padres de familia, se instaura el debido proceso sancionatorio, se hace la investigación y se procede a sancionar. Más bien ahí es el pedido a que los padres de familia pongan su denuncia escrita en el distrito correspondiente. En este caso ya está puesto. Bueno, eso sigue un proceso. O sea, hay una junta de resolución de conflictos y esta junta de resolución de conflictos tiene que pronunciarse. Gracias, ministro. La siguiente pregunta la realiza Alexander Reyes, de Radio Católica. Ministro, asambleísta, buenos días. Para consultarle, ¿qué clase de incentivo en cuanto a la remuneración habrá para los migrantes que apliquen a este programa para profesores de inglés? Y además, ¿qué garantías se les puede brindar dada la especulación que se hace sobre la situación económica del país? Bueno, primero la garantía de insertarse en el magisterio en igualdad de condiciones que todos los otros docentes que ingresan al magisterio. Está un escalafón establecido, hay un plan de carrera clarísimo que permite el ascenso cada cuatro años. Y la seguridad de que si son buenos docentes, si se capacitan, se forman, van a tener ya una carrera asegurada. La garantía de que sus remuneraciones se pagan puntualmente, eso lo hemos demostrado durante los últimos nueve años. Es decir, no hay una condición especial para los compañeros migrantes. Lo único que nosotros podemos garantizar es una reinserción o una inserción en el magisterio fiscal en igualdad de condiciones del resto de maestros. ¿La remuneración no hay algún mismo? La remuneración es exactamente igual a la del resto de maestros. Cristina Cabezas, de Radio Sonora. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Quería consultarle específicamente el tema, en el caso del inglés, estos cursos que se van a implementar. ¿Tendrá un monto de inversión para 2016, entiendo yo? ¿Y si serán pagados, tendrá que pagar los estudiantes? ¿Cuánto será en estos que serán los días sábados, entiendo? El primero no tendrá costo para el estudiante. Además, es voluntario para los estudiantes. Y segundo, que utilizaremos toda la infraestructura que ya disponemos. Es decir, tenemos ya laboratorios de informática, laboratorios de inglés en todo el territorio nacional. Entonces, utilizaremos esa infraestructura que ya está disponible, por lo que el costo fundamental será el de los maestros que vamos a incorporar al sistema. Fernanda Vera, de Ecuador TV. Señor Ministro, buenos días. En vista de que ya todo lo que se refiere al tema ha quedado aclarado, por favor, si nos podría comentar, hay rumores dentro del grupo de maestros de que podría haber despidos masivos del área de psicólogos y de los deces de los colegios. Le voy a decir como la canción. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Pues aquí nos llenamos de rumores y demás. Aquí lo claro es más bien que en el mes de noviembre se incorporarán 12 mil docentes, 12 mil docentes con nombramiento como consecuencia de los concursos Quiero Ser Maestro que se realizaron en el 2015. Es decir, aquí hay tranquilidad, más bien hay una consolidación de la planta docente. Nos informan que tampoco haya más preguntas desde el Consulado de Nueva York. Finalizaríamos con Alison Corral de RTS. Señor Ministro, en otro tema, no sé si me podría ayudar. Sabemos que el día de hoy el Comité de Padres de Familia del Colegio Teniente Hugo Ortiz hará un plantón exigiendo que se deje sin efecto de resolución que lo convierte en colegio fiscal para que este vuelva a ser fiscomisional. ¿Por qué esta decisión? ¿Y se va a tomar alguna medida con el colegio? ¿Cuál será el destino? Miren, ya con el colegio hemos hablado 10 mil veces, se les ha explicado por qué la decisión. Es un grupo de padres de familia que se pone intransigente y aquí nosotros actuamos por convicción y no por presión. No existe razón, no hay justificativo, no hay un argumento contundente que pueda darse para que se mantengan determinados colegios administrados por las Fuerzas Armadas. No están dentro del orgánico de las Fuerzas Armadas y si antes existieron fue por la debilidad del sistema educativo fiscal. Como hoy el sistema educativo fiscal es cada vez más sólido, entonces no hay razón para que permanezca siendo administrado por las Fuerzas Armadas. Esa es una decisión que ya se ha dado, estamos en pleno proceso de transición y no habrá marcha atrás.